La vida está hecha para disfrutarse con gran placer, puro comer. Si la barriga está contenta, el corazón está bien, está bien. Con Alca Celser sí se goza el buen comer, sin pesadelo. Con Alca Celser sí se goza el buen comer, para el mar, para el comacal. Te quiere bien, te quiere bien, te quiere bien, te quiere bien. Con Alca Celser porque sí te quiere bien.